Bienvenidos Naceritos a su nueva misión y lo prometido es deuda. En este notirito especial, si en un notirito que vuelve después de casi 6 meses, hoy tendremos nada más y nada menos que el tema de la supernuda. ¿Realmente Florentino Pérez quería salvar el fútbol? Sin más preámbulos, comencemos la misión. A finales del domingo y principios del lunes de esta semana, se dio a conocer el tema de la Superliga. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y a la pose presidente de la Superliga, salió a dar la cara a los medios en el programa El Chiringuito, diciendo que aquí había un pacto de sangre entre los clubes involucrados y que buscaban un torneo donde los mejores clubes de Europa, monetariamente también hablando, pero también esta idea era para salvar el fútbol. Obviamente esto no pasó desapercibido todo el mundo, ni siquiera para la UEFA y para la FIFA, que unos momentos después, por así decirlo, pusieron una sanción para los jugadores involucrados en los clubes de la Superliga. La sanción era que los jugadores que estaban en los clubes que estaban dentro de la Superliga, valga la redundancia, no participarían en competencias locales ni tampoco en competencias internacionales, o sea, en eliminatorias mundialistas y el propio mundial. Una decisión bastante estúpida, ya que los jugadores técnicamente son víctimas de esto. Creo que la sanción debió ir hacia los propietarios de los clubes involucrados, más no a los jugadores, ellos no tienen nada que ver a las decisiones de los clubes. Obviamente todo el mundo y los medios de comunicación estaban vueltos locos porque era la noticia del momento, era el boom de la semana. Pero en tan solo 24 horas, la Superliga empezó acá en el pináculo de todo, en la pirámide, en la cima, hasta llegar al fondo del precipicio. Después de horas donde Europa estaba vuelta loca, los equipos ingleses se bajaron del barco de la Superliga. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Pues simplemente una cosa, mi querido amigo, Boris Johnson. ¿Que quién es Boris Johnson? Pues bueno, Boris Johnson es el ministro inglés. Y que tan solo con una llamada, le bastó un fonazo para destruir a la Superliga. Y tú me dirás, ¿qué dijo? Pues dijo lo siguiente. No podemos impedir legalmente esta competición, pero sí podemos aprobar un durísimo impuesto sobre el lujo y sobre todo, gracias al Brexit, complicar muchísimo los trámites para los permisos de residencia de los futbolistas extranjeros. Obviamente a los equipos ingleses no les convenían las amenazas del tío Boris y por eso se bajaron del barco de Florentino Pérez. Y no solamente los ingleses se bajaron del barco, ya que horas después los italianos también se bajaron. No, espérense, que también el Atlético de Madrid se bajó horas después del barco. Así que técnicamente de los iniciales solamente quedaban tres equipos en la Superliga. Las cuales son el Real Madrid, que obviamente pues por el tío Florentino, el Barcelona y la Juventus, pues técnicamente no han dicho que están dentro, pero tampoco han dicho que están afuera. Así que lo de la Juventus podemos decir que es como en un limbo de decisión. Así que sí gente, en menos de 72 horas la Superliga pasó de estar en la cima del mundo hasta estar en lo más oscuro y profundo de la humanidad. Lo único que buscaba la Superliga es ampliar el poderío de los clubes pues más poderosos, monetariamente hablando, de Europa. No por nada con tan solo participar recibirían 300 millones de euros o de dólares, la verdad no me acuerdo, pero oye, es buena lana. Y todo esto por parte de un banco americano. Y todo esto Florentino lo quería ampliar para que los mejores equipos de Europa se enfrentasen, para que así los jóvenes vieran más fútbol. Porque no te lo dije, el tío Florentino dice que los jóvenes de actualmente, o sea, de esta generación, de estos tiempos, no consumen fútbol. Cuando es una absoluta mentira, los jóvenes sí consumen fútbol. El problema al cual los jóvenes no ven pues mucho fútbol, es el tema del costo de los servicios de cable, que en estos momentos para algunas personas es imposible pagar. Así que podemos decir que Florentino, junto con los demás en el club de los ricos y poderosos, quería que los ricos y poderosos tuviesen las mayores ganancias. O en pocas palabras, que sean los únicos que tuviesen todo el dinero del mundo. Esto me recuerda mucho a la etapa de los Galácticos, que si bien es una etapa donde el Real Madrid creció de una manera impresionante, en lo deportivo la verdad no se reflejó eso. O sea, tenían un equipazo de lujo, tenían a los mejores jugadores del momento. O sea, de esa etapa de los Galácticos solamente obtuvieron una Champions, cuando fácilmente con el equipazo que tenían, se hacían un tetracampeonato de Champions. Pero en ese momento Florentino no le importaba el tema pues deportivo, sino económico. El marketing que vendían sus figuras pues era brutal, y ahí Florentino aprovechó la oportunidad. No por nada el Real Madrid superó al Manchester United y se convirtió en el club más rico del mundo. Pero a cosa de que en una temporada donde tenían un equipazo, literal un equipazo, no ganaron absolutamente nada. Así que en el tema del dinero y de marketing en la etapa de los Galácticos fue una brutalidad y fue ganancia fija. Pero en el tema deportivo no se reflejó eso. Mismo caso aquí en la Superliga, donde Florentino quería que el Real Madrid y los demás clubes en este club de ricos tuviesen más dinero. Aunque algo que se me hace bastante estúpido. Ya que el mismo Florentino declaró que todos perdimos en esta pandemia. Y esa es la palabra clave. Todos. Creo que aquí se debió apoyar más a los pequeños y a los de divisiones inferiores. O sea, literalmente los ricos se están quejando porque tienen poquitas ganancias cuando los de media tabla para abajo y divisiones inferiores tienen números más rojos. Y aparte la competencia, pues puedes decir que es buena. O sea, imagínate un Liverpool contra Juventus, un Real Madrid contra, no sé, Milan o contra Liverpool. O sea, son partidos espectaculares que en ese ámbito lo puedo entender. A corto plazo a lo mejor iba a funcionar la idea. A largo plazo, la verdad no sé. Ya que esos partidos que parecen espectaculares y que en la Champions League solamente se dan cada que dos temporadas fácilmente se pueden volver con el paso del tiempo partidos aburridos, monótonos. Inclusive puedo decir que con el dinero que tan solo por decir si a la competición recibirían capaz no iban a dar su 100%. Ah, pero una cosa. Tampoco estoy a favor de FIFA y UEFA. Que si bien están haciendo esto porque saben que no van a recibir ni el carajo de dinero también son responsables que la copia mundial de Qatar que se va a hacer en Qatar sea la copa con más muertes de trabajadores debido a que en esos lugares la esclavitud, hay demasiada esclavitud en pocas palabras. Ah, pero luego no chingan a los mexicanos porque decimos gritos homofóbicos. Cuando en Qatar y... Bueno, en Qatar más específicamente y Medio Oriente si podemos englobar. Pero específicamente en Qatar son más machistas, más homofóbicos y repito, hay esclavitud por doquier. Así que repito, no puedo estar tanto todo al favor de FIFA porque también FIFA y UEFA han cometido demasiados errores. Si no, fíjese el FIFA Gate. Así que pues no puede estar ni un lado ni por el otro. Técnicamente todos estamos ahí en medio. Estamos en punto neutral. Donde estamos viendo la batalla entre ricos contra más ricos por el poder del dinero que los hará aún más ricos. Así que sí, el fútbol actualmente está teniendo una revolución si es que lo podemos decir así. Pero simplemente es una batalla de poderes. ¿Quién tiene el poder del dinero? Y gracias a ese poder del dinero la pelota se está manchando. Y algo que dijo Maradona es que la pelota no se mancha. Y los aficionados pueden ser tontos. A lo mejor pueden pelearse por estupideces en los campos de juego. Pero tampoco perdonan y no les perdonan nada a los equipos ingleses. Así que sí, la batalla entre ricos por el poder del fútbol acaba lastimosamente de iniciar. O más bien, no acaba de iniciar. Se acaba de reforzar. Y pues bueno gente, espero que les haya gustado este video relacionado a la Superliga. Es un tema, perdón, que ya quería tratar. Tenía ganas de tratarlo y traerlo en el canal y para que el Notirito volviese porque el Notirito está muerto de hace rato. Pero lo bueno que lo acabamos de resucitar. Así que no sé qué les pareció el regreso al Notirito. Si les gustó, pues dejen su bonito like, por favor. Se dio muchísima ayuda. Y también suscríbanse al canal. Con tu suscripción, pues ayudarías que esta familia crezca. Suscríbete al canal. Es absolutamente gratis. No te cuesta nada. Y también pícale por favor a la campana de notificaciones para que la desgraciada te notifique cuando estemos subiendo video nuevo. Ahora sí, me despido gente y nos vemos hasta la siguiente emisión. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!